Un ramo de flores muy especial, muy lindo, más allá de la flor en sí, que, bueno, me lo manda Maite, que Maite es la hija de Buda, que ya contamos que es un cámara nuestro, que fue trasplantada con éxito, que está en su recuperación, en su recuperación sin pausa. Así que, gracias por abrir tu corazón, gracias por darme tu amor, gracias por ayudarme a vivir. Yo le quiero decir a Maite que yo no hice nada, que ella hizo todo, y que gracias a las personas que fueron a donar, y a todos los que colaboran hoy en día con la donación de sangre, que siempre es muy importante. Así que, Maite, ya nos vamos a conocer, y ya vamos a hablar de todo esto, que en el futuro va a ser una anécdota. Así que, un beso para vos y para toda tu familia.